Hola, hola. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Contento de estar acá, pues, a partir de esta gran... De veras, yo tengo tantas ganas de, digamos, como de expresar mis sentimientos, mis puntos de vista con esta telenovela que, en su momento, creo yo, que rompió, pues, paradigmas y realmente creo que fue una novela que estaba adelantada en el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad. Nosotros que tenemos que agradecerte por aceitar la invitación. Samuel, la primera cosa, yo he hablado su apellido correctamente. Ayúdame. Samuel Amoya? No, es Javier Samayoa es mi apellido. Samayoa. No, no tengas pena. De hecho, no tengas pena. De hecho, fíjate que no es muy común mi apellido. Es más que todo muy famoso en Guatemala. Yo soy de Guatemala y he escuchado en algunas regiones de Honduras, pero después en ningún país se les hace familiar este apellido. Fíjate, es un poco, de hecho, difícil de pronunciar, incluso por lo menos para los mexicanos. Yo me relaciono mucho con mexicanos acá en Estados Unidos y les cuesta, digamos, hasta incluso recordarlo. No solo pronunciarlo, sino recordarlo, el apellido. Pero ese es mi apellido, Samayoa. Samayoa. Javier Samayoa. ¿Correcto ahora? Correcto. Correcto, así. Javier Samayoa. Javier, para empezar el live, cuéntanos un poco sobre ti, dónde vives, quién eres, para que nuestros seguidores puedan conocerte un poquito, por un rato. Claro que sí. Bueno, yo soy Javier Samayoa, soy guatemalteco, tengo tres años viviendo en Estados Unidos, soy de profesión periodista profesional y soy licenciado en comunicación. Tengo experiencia en el ámbito de las relaciones públicas, en la publicidad, y hace más o menos dos años ya que me estrené como escritor, que es una nueva faceta que estoy experimentando y que realmente, pues, no me lo esperaba, pero sí el libro que escribí ha tenido mucho impacto. Quizás la temática que abordé. Mi libro se llama Durmiendo con Jezabel, y entre otras cosas que hago, soy cantautor, produje dos discos en el pasado, aunque ya no me dedico a la música, y yo realmente soy multiusos. Hago también diseño gráfico, me gusta la fotografía, me gusta el video, y bueno, pues, también soy padre de familia, tengo dos hijos, y me siento muy feliz en este momento, estoy viviendo una etapa de mi vida bastante especial. ¡Qué bueno! Gracias. Samuel, eh, Javier, perdona, porque yo estaba hablando con Samuel, el nombre de Samuel Benes, Samuel y Javier, pero me suena muy parecido. No te preocupes, son los huevos, ¿verdad? Sí. Entonces, Javier, la telenovela Chicadasiva ha tenido muy éxito, mucho éxito en Guatemala. Cuéntanos, ¿qué pasó con la telenovela allá? ¿Cómo fue la primera vez que ha visto la telenovela? Bueno, la novela, si no estoy mal, se estrenó como en el 95, 96, o ayúdame tú, corrígeme, pero fue más o menos... En Guatemala, en Brasil, 96. Ok, entonces fue en el 96, porque recuerdo de que, pues, eran novelas recientes, pues, las que estaban transmitiendo en aquel entonces. Yo en ese tiempo tenía 15 años, y me recuerdo muy bien que, este, la pasaban la novela a las 10 de la noche, porque era de contenido adulto. Y, de hecho, antes de comenzar, me recuerdo que había, pues, un disclaimer, donde, pues, anunciaban que era una serie que era... tenía que ser vista solo por adultos, o... y que tenía que ser supervisada por los niños. Y esto, obviamente, porque Guatemala era, y todavía es un país bastante conservador. Sin embargo, yo quiero resaltar que, como yo era un adolescente, me recuerdo que en el colegio todos hablábamos de la novela, este, Chicada Silva, por los desnudos, obviamente. Eso era, por la edad que teníamos, nos parecía muy curioso, obviamente, salir a buscar esas imágenes que mirábamos en la novela, que para mi edad y mi generación, llamémosle así, o sea, no nos importaba el contenido, me refiero de los distintos tópicos que aborda la telenovela, sino que a nosotros lo que nos gustaba era, pues, el morbo sexual, ¿verdad?, que ahí había, ¿verdad? Sin embargo, la novela, antes de verla, ahora, digamos, con madurez, con conciencia, y con una mayor madurez, yo la vi más o menos hace como un año y medio. Y realmente, yo me puse a buscar, pues, un capítulo, yo dije, voy a buscar esa novela, y realmente caí a tu canal, este, nunca me imaginé que ahí estaba completa la serie, pero como llegué por curiosidad, realmente, de recordar, este, por nostalgia, digamos, cosas del pasado, este, resulta de que me quedé enganchado en un capítulo, y dije yo, no, yo mejor la voy a ver completa, ¿verdad?, porque me pareció muy interesante, no me recuerdo qué capítulo fue, pero algo me motivó a ver la novela desde, desde el primer capítulo. Para no aburrirte, este, resulta de que terminé viendo todo, toda la, la, la serie, y sí traté de darme el tiempo de verla, un, un capítulo diario para, no, digamos, este, saturarme y realmente ponerle atención a la historia. Yo, de hecho, no es la primera vez que veo novelas brasileñas, de hecho, soy un fan de las novelas brasileñas, porque siempre son muy distintas las historias, y esto te lo digo porque acá, eh, un momento, un momento, un momento, es que se me, se me activó la música acá, no sé qué pasó. Pues sí, entonces, eh, resulta que, eh, en Guatemala, pues hay mucho contexto, digamos, mucha influencia de, de telenovelas mexicanas, que, con todo respeto, pero realmente, son muy malas las, las novelas mexicanas, ¿verdad? Este, en cuanto a actuación, en cuanto a historias, siempre, eh, son muy pobres, ¿verdad? En cuanto a producción, en cuanto a contenido, muy malas, ¿verdad? Y, de hecho, como te digo, este, quise verla porque yo realmente tengo un concepto de que las novelas brasileñas siempre son historias originales, y, este, definitivamente, este, a pesar de ser fanático de las telenovelas brasileñas, definitivamente, la novela Chica da Silva es la mejor, en todo el sentido de la palabra. Este, la novela es maravillosa en cuanto a imágenes, producción, actores, este, diálogos, este, vestuario, definitivamente es una obra de arte. Qué bueno. Eh, yo, en cuanto se estaba hablando, me recordé que yo he hablado con algunos esplanohablantes, algunos parlantes del español, de Chile, Venezuela, y otros países. Eh, la telenovela brasileña, para, para ellos, cuáles de todos he hablado de eso, eh, le da una visión de los brasileños, que nosotros somos muy calientes, como Chica da Silva, que hay un contenido de desnudo. Eh, creo que la telenovela que más ha, ha usado este tipo de recurso, porque después de Chica da Silva, antes, la, 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 los cuerpos desnudos eran tan, algo tan, eh, recorrente en una telenovela. Pero, si usted pudiera elegir los tres personajes que a ti te gustan más, y los tres que te desgustan, no por, no por causa de los actores, más, porque usted, tal vez, no te gusta la trayectoria de los personajes. ¿Cuáles usted elegiría? Bueno, definitivamente, número uno, este, este, pues no recuerdo los nombres originales, pero los voy a decir en los nombres de la telenovela. Definitivamente, la número uno es Violante. Violante Cabral. ¿Qué te gusta? Es este de las que me gusta, sí, de las que me gusta. Violante Cabral. Este, número dos, este, el, el nieto de Doña Bienvenida. José María. José María, me parece genial, este, el papel en toda esa historia. Y, número tres, me parece genial, eh, Jacobino. Este, también, eh, y, 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 y es interesante, mira, porque yo estoy haciendo acá un juicio o un análisis, no necesariamente porque son actores, eh, digamos, bondadosos, carismáticos, bueno, excepto José María, sino que estamos, este, refiriendo, yo me estoy refiriendo acá como excelentes, eh, actores o personajes a dos antagonistas, que es Violante y Jacobino. De hecho, eh, mi juicio tiene que ver por el hecho de que realmente uno se traga, se traga el papel, o sea, uno realmente se queda con la idea de que esos personajes fueron recreados de una forma tan real que uno realmente termina odiando al personaje. Pero, obviamente, es un odio alrededor de la historia, ¿verdad? O sea, es, uno termina, eh, eh, pues creyendo que Jacobino, por ejemplo, es un, es un personaje malévolo, de verdad, igual, Violante, me parece que es una, un personaje en donde realmente nos convence a todos de que este, de que es, pues, realmente en este caso yo la analicé a ella como una mujer poseída por un demonio, ¿verdad? Que se llama Jezabel. Y esto, recuérdate que mi libro se llama Durmiendo con Jezabel, y tiene que ver porque hay características que ella es la, que ella lo refleja muy bien en ese papel. De hecho, yo escribí un post, después que terminé de ver la novela, escribí un post relacionado a, al papel de ella, porque ella realmente está influenciada demoníatamente. ¿Verdad? Acuérdate que en el personaje ella, este, es una persona que por un lado está jugando a ser una cristiana, pero por un lado está jugando con todas las cosas del diablo, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, este, ella, desde mi particular punto de vista, creo de que ella es una mujer endemoniada, poseída. Pero esa es una visión muy personal mía. ¿Y los personajes que desgustan en la telenovela? Ok, ahora realmente un personaje que me disgustó realmente, creo que voy a mencionar a una pareja, es el caso de Martín y de María Dolores. Realmente, es como una pequeña telenovela dentro de una telenovela. Exacto. Entonces, creo yo de que es este, o sea, es un distractor dentro de toda la historia, porque realmente este, me parece, llega un punto realmente en donde aburren, aburre una historia de un amor imposible y me parece este, el caso de Martín, un tipo, pues, bastante parecido, con bastante gallardía, llamémosle así, bastante masculinidad, pero a la hora de la hora de tomar decisiones, era muy cobarde. Entonces, me decepcionaba, ¿verdad? Realmente. Este, y también me decepcionaba, bueno, también me aburrió, sinceramente, este, demasiado llanto de parte de María Dolores, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Yo entiendo de que, de hecho, mira, yo identifiqué un hilo dentro de la, dentro de la novela en donde realmente todo salía mal para todos en esa novela. Todo salía mal para todos. Todos querían, digamos, este, buscar una solución, pero a todos se les frustraba. Entonces, eso, eso fue muy marcado. Como la novela realmente es muy larga, llega un punto en donde uno como televidente se, se hastía, ¿verdad? Se cansa. Pero, pero creo que era parte de, de, de la historia, pues, ¿verdad? Que había que, que crear, pues, este, como, como un distractor, ¿verdad? Como parte de la, de la creatividad de la novela, pienso yo. Ah, bueno, me falta uno, me falta uno, sí, me falta uno. El inquisidor, no me gustó, también ese, el papel de ese tipo, realmente, por muchos aspectos, ¿verdad? Me, me cansa la religiosidad, ¿verdad? Del, del, del tipo, o sea, hay, hay ahí como una ambivalencia, se supone que era un tipo, este, pues, que es creyente, que ama a Dios, digámoslo así, pero, es malévolo, ¿verdad? Al mismo tiempo, es malvado, y todo lo hace en nombre de Dios, eso realmente me pareció a mí, patético, realmente, es un personaje que no me gustó, pero obviamente, estamos, este, haciendo un juicio, de la, de la historia, ¿verdad? Pero como actores, todititos son geniales. Vale, usted estaba hablando de Martín, María Dolores, de, sí, o sea, todos, te decía de que todos son perfectos, los actores, si hubiera hecho, por ejemplo, el papel, otro actor brasileño, el de Martín, no hubiera sido tan bueno, como lo hizo, aunque a mí no me gustaba, ¿me entiendes? Verdad, algo que yo he leído, es que la historia de Martín, María Dolores, fue basada en el romance de, Romeo y Julieta, así que se dice en español, Romeo y Julieta, Romeo y Julieta, pero por esto, ah, tanto, es que, una trama muy, eh, longa, eh, un poco aburrida, ¿eh? Porque, todos, están sufriendo mucho, la familia no quiere, cosas así. Exactamente, sí, como te digo, como la novela es tan larga, llega un punto en donde el, el televidente, realmente se cansa, se hastía, porque, en el momento que uno cree, que van a ser ya, por fin felices, esa pareja, que desde, pues, que obviamente, se lo merecen, hay ahí realmente, un amor genuino, de parte de los dos, un amor auténtico, pero, obviamente, eh, los directores, o, que hicieron esta, esta telenovela, eh, obviamente, iban siempre contra la corriente, de todo, lo que uno, naturalmente, como, como persona, pues, espera, ¿verdad? que las cosas terminen, en finales felices, ¿verdad? Pero, creo que eso justamente, es lo que hace maravillosa, la, la, la telenovela. Verdad, verdad. Ahora, vamos a empezar, a hablar sobre, la estrella, de este, de este live, que es, que eres, donna, bienvenida. eh, ¿cuál, cuál, cuál fue tu primera impresión, cuando ha visto la telenovela, creo que, por la segunda vez, porque usted ha visto, con un poco, con un olhar, una mirada diferente, eh, ¿cuál fue tu primera impresión, de donna, bienvenida, esta impresión, ha cambiado, durante la telenovela, hasta el final? Sí, por supuesto, yo creo que, doña, bienvenida, empieza, teniendo un papel irrelevante, en la telenovela, en la historia, y poco a poco, va ganando, un protagonismo, y poco a poco, uno la va queriendo, y al mismo tiempo, poco a poco, uno la va odiando, eh, y poco a poco, también, este, uno termina, compadeciéndose de ella, porque detrás, de esa mujer, este, hay sentimientos, los cuales, este, terminan, este, exponiéndose, cuando ella, abre su corazón, de un amor imposible, que tuvo en el pasado, verdad, entonces, uno, termina, dándose cuenta, que, más allá, de una, bruja, llamémosle así, verdad, había una mujer sensible, había una mujer, que tenía sentimientos, había una mujer, que estuvo, en algún tiempo, enamorada, y que por, X razón, verdad, porque obviamente, eso, eso se desconoce, pero, queda la imaginación, de que fue una mujer, que en algún tiempo, amó tanto, como, como amó, a lo mejor, eh, violante, bueno, violante no, eh, me refiero, María Dolores, pero, no, no le tocó, pues, la suerte, de materializar, digamos, el amor, y se quedó sola, verdad, por alguna razón, incluso, no se sabe, si tuvo hijos, ni nada, ¿me entiendes? Eso queda, la imaginación, del, del, del televidente, pero, este, yo creo, de que más allá, de, de, de una bruja, existe un ser humano, eso creo que, se fue, poco a poco, digamos, eh, visualizando, de un personaje, que pasaba, digamos, desapercibido, resulta, este, creando situaciones, en donde, se convirtieron, en imágenes inolvidables, de la, de la telenovela, verdad, este, como, empieza, pues, a, 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 a salir un personaje, que era, en teoría, tímido, empieza, pues, ya, a manifestar sus, sus habilidades, con la magia negra, y sus poderes sobrenaturales, verá, entonces, esto, eh, le da un tinte, realmente, a la telenovela, de ficción, obviamente, yo, que lo veo, desde unos ojos, espirituales, me doy cuenta, que, que todo, pues, lo que ella va, haciendo, sus conjuros, sus artilugios, este, todo lo que ella va comunicando, está realmente, perfectamente diseñado, y, perfectamente, configurado, verá, para, este, mover, prácticamente, o, o, o desacomodar, la historia, y darle, pues, ese tinte surrealista, verá, este, realmente, creo que, creo que me pareció genial, verdad, me pareció genial, que, ese tópico, de la brujería, este, se haya incluido, en, en esa telenovela, y realmente, es algo novedoso, es algo maravilloso, que, en, en una telenovela, se, se incluya, ese tema, verá. Esto, yo, iba, a preguntarte, es, es común, acontece, que, las telenovelas, de tu país, o las telenovelas, que has visto, hablar, sobre este contenido, sobre la brujería, has visto, alguna telenovela, por ejemplo, de tu país, o de otro país, con, con este tema, en el guión. Mira, la verdad, no recuerdo, pero, digamos que, mi, mi respuesta sería, no, aunque no lo recuerdo, pero, este, como te digo, verá, el hecho de que se haya incluido, este tópico, lo hace, lo hace, hace más interesante la historia, pero, lo hace, más interesante, porque, quienes, realizaron, pues, esos guiones, de, esos diálogos, realmente, es gente, que conoce del tema, yo te lo digo, porque, yo, este, con todo el tema, de psicopatía, y narcisismo, que, que me ha tocado escribir, eh, o que me dedico, pues, a, a ser como, una especie de, de activismo, en mis redes sociales, me ha llevado, a, a, desentrañar un poquito, el tema de la brujería, y cuando yo estaba viendo, obviamente, la, la telenovela, observaba, y me daba cuenta, de lo, de, de, como te dijera, de las, hay un término, no lo, no lo tengo, no lo tengo ahorita en la mente, pero, este, son esos, este, detalles, de la brujería, por ejemplo, la cruz invertida, eh, los diálogos, o oraciones, a, a Satán, eh, el gato, eh, el, el agua, eh, todos estos, este, detalles, que, que, retratan en la telenovela, se nota, que es gente, que sabe, de, del tema de brujería, a profundidad, y fíjate, que a veces era, era, para mí, era un poquito, eh, me incomodaba, un poco, porque a veces, este, en el tema de la brujería, si, resulta de que, si uno, está, observando, por ejemplo, un ritual de brujería, y uno lo está viendo, uno está siendo parte, de ese, de ese ritual de brujería, aunque tú no quieras, tú estás participando, de un ritual de brujería, entonces, eso me pareció a veces, me pareció a mí, impresionante, que, como te digo, personalmente, en algún momento, me hizo sentir incómodo, a mí, personalmente, ¿verdad? Probablemente, a, a alguien que, que se siente cómodo, con este tipo de, de temáticas, a lo mejor, este, le, no pasa nada, ¿verdad? Pero, yo, que soy creyente, y que entiendo conceptos, de la luz, y de la oscuridad, entonces, este, en algún momento, si me, me desacomodaba, pero yo creo que, ese, justamente, era el objetivo, del director, o de los directores, productores, de esta telenovela, justamente, desacomodar, desacomodar, obviamente, a una sociedad, llamémosle, conservadora, pero al mismo tiempo, hipócrita, yo creo que, ese era el objetivo. Sí, así, me, me recordó, me recordó, recordé de, violante, que era una mujer, muy cristiana, que iba a la iglesia, que decía, que hacía, todo, bueno, y después, ha procurado, a la, la brujería, para, para, conseguir, o, tener algo, que quería, que era el comendador. En cuanto se estaba hablando, Víctor Santana, el actor, ha enviado, una mensaje, diciendo, abrázame, muy fuerte, tenía, y María del Barrio, tenía, brujas, en la guión, también. Una, una participación, muy pequeñita, yo me recuerdo, de María del Barrio, que era Calista, que hacía, algunas brujerías, para Soraya, pero era una, una pequeña parte. Yo, usted estaba hablando, sobre, sentirse incomodado, en cuanto, asistía, a esto, algunas veces, yo he, hecho, algunas pesquisas, encontré, algunas, algunas informaciones, que, la dobladora, la actriz de doblaje, que hacía, Dona Benvida, porque, Dona Benvida, ha tenido, dos voces diferentes, la primera, no le gustaba, doblar, la, la, la personaje, porque, la tenía que hacer, una transposición, de los cuerpos, y matar, una, una cabra, no sé, si dice cabra, también, en español, que, el animal, cabra, es lo mismo, sí, cabra, sí, las que, las que, sacan leche, ¿verdad? Sí, había una cabra, un animal, que, Dona Benvida, iría, cambiar los cuerpos, sí, 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 es una cabra, es una cabra, correcto, es una cabra, entonces, ella, no le gustaba, parecía que no le gustaba, en una escena específica, ella no quis, eh, permanecer, haciendo la doblaje, entonces, eligió, otra, actriz de doblaje, para, continuar, haciendo la voz, de Dona Benvenida, yo he leído algo, que también, para Miriam Pidis, que fue la, la actriz, la protagonista, sí, eso, la actriz de Dona Benvenida, a ella, sentía, una, un, como puede decir, una, una energía, muy fuerte, cuando tenía que hacer Dona Benvenida, para ella, no era algo, muy fácil de hacerlo, porque, algunos actores, actrices, cuando, están haciendo, un trabajo, ¿no? Se, se, se siente, como los personajes, en escena, y después, toda aquella energía, eh, es difícil de, sacar, entonces, era, para ella, también, era difícil, hacer el papel, que hacía, con gran éxito. Totalmente, y lo creo, la verdad, este, yo creo que, Doña, yo creo que ese es el mérito, más grande, de la actriz, Miriam Pires, de hacer un personaje, muy, complicado, diría yo, espiritualmente hablando, porque, todo lo que se dice, todo lo que se hace, todo lo que sale de la boca, tiene poder, entonces, ella, aunque lo esté actuando, aunque ese sea su trabajo, y se le pague por eso, eso, muchas veces, tiene, una consecuencia espiritual, espiritual, porque, somos cuerpo, alma, y espíritu, esto, pues, es una creencia, mía, como cristiano, y realmente, pues, obviamente, todo lo espiritual, se, canaliza, desde lo espiritual, todo lo que es espiritual, se entiende, desde lo espiritual, entonces, creo que, el mérito, más grande, de una bienvenida, a pesar de sus años, ¿verdad? Diría yo, porque ya se lo notaban, en esa novela, bastantes años, me parece, que es un papel, extraordinario, que ella hace, tomando en cuenta, pues, todo, todo lo que implica, este, estar, pronunciando, cosas muy delicadas, para mí, para mi, opinión personal, ¿verdad? Cosas muy delicadas, que tienen que ver, con el reino de las tinieblas, que te gustan más, o que, te, te deja un poco más, como se, como puedo decir, en español, asustado, de no ver, no venida, a alguna escena, que te gusta más, o que te gusta, porque te recuerda algo, mira, realmente, yo creo que, lo que a mí, más me gustaba, no tengo, ahorita, en este momento, una imagen, como tal, pero sí, tengo, algo que me gustaba, mucho de Doña Bienvenida, era la sabiduría, era una persona, muy sabia, y, de tal manera, que, era, un poco, también ambivalente, el hecho de que, era tan sabia, pero tan inocente, al mismo tiempo, que ella creía, que su sobrino, era, pues, un garañón, ¿verdad? Porque esa es la expresión, que utilizan, ¿verdad? en la telenovela, entonces, ella es muy sabia, en algunos comentarios, ¿verdad? Que ella hace, por ejemplo, me, me parece muy interesante, cuando, ella, en aquella escena, donde, donde, Chica, acababa, pues, ya de convertirse, en la señora, en la reina, del Tiyuco, y, este, todavía, pues, este, no estaba vestida, como tal, y, recuérdame el nombre, de la, de la costurera, Elvira, Elvira, ajá, viene Elvira, y le dice, y ella dice, este, que ella, pues, no va a irle, a hacer el trabajo, a una cualquiera, ¿verdad? y, ella le dice, inmediatamente, nunca digas eso, le dijo, porque tú no sabes, lo que puede ocurrir, en un futuro, y, resulta, de que Elvira, resulta, siendo la prostituta, del pueblo, por las, por las cosas, que ella dijo, entonces, ella, por un lado, no solo muestra, sabiduría, pero también, obviamente, ella, muestra, esas capacidades, que le caracterizan, de, predecir el futuro, entonces, eso me, me parece a mí, muy interesante, de hecho, hay varias, escenas, donde ella, corrige a las personas, y, y lo hace, con mucho carácter, entonces, creo que eso, es lo que más, me llama la atención, de ella, y, obviamente, este, creo que hay imágenes, que, que son maravillosas, en donde, donde Doña Bienvenida, participa, por ejemplo, bueno, es que, fíjate, normalmente, Doña Bienvenida, siempre, casi siempre, está, en su, en la pensión, ¿verdad? O sea, difícilmente, se le ve en otro lugar, excepto, ahorita me estoy recordando, en una imagen, donde ella va a la iglesia, ¿verdad? Sí. Y, 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 no, no recuerdo, a qué es lo que llega, pero, este, creo que llega a hablar, con el padre Aguiar, y, y ella siente ahí, como, como las fuerzas, digamos, de la luz, llamémosle así, y ahí, la, pues, la de, la desubican, ¿verdad? Porque ella, digamos que representa, la oscuridad, ¿verdad? Ah, entonces, creo que esa es una escena, que tal vez podríamos rescatar, en este momento, que me parece genial, como ella, pues, eh, siendo una bruja solapada, llamémosle así, eh, llega a la iglesia, y, ah, me recuerdo de que, este, comienza a hacer como, actuar como que ella fuese cristiana, entonces, ella finge de que sí, ella se, se identifica con las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, eso me pareció a mí bastante genial, ¿verdad? Pero ella nada que ver, ¿verdad? Más bien, ella es una, pues, este, alguien que le sirve, pues, pues, a la oscuridad, ¿verdad? Entonces, eso me pareció muy interesante, ahorita me recordé, la iglesia, la, la imagen de, de, cuando ella llegó a la iglesia. Sí, cuando, el padre, eh, intenta, ayudarla cuando está endemoriada, así, endemoriada. Exacto, sí, exactamente, exactamente, esa imagen también, este, es, este, genial. Yo voy a hablar sobre algunas enseñas de Dona Benvenida, y yo, me gustaría que usted pudiese hablar, ¿qué te, qué te parecen las enseñas, cuando ha visto, se recuerda de ellas? Si no, recuerda, no, no, no pasa nada, ¿vale? Ok. Muy bueno. Sobre las enseñas de la botella del diablo, en que Dona Benvenida está siempre hablando con el demonio, dentro de aquella botella, un ser de otro mundo, ¿qué te parece a estas enseñas? Sí, pues sí, me parecen muy bien hechas, como te digo, porque realmente no están hechas al azar, quienes hicieron esos guiones, conocen muy bien el tema de la brujería, este, esos símbolos que se utiliza la botea, con la figurita, eh, todos, pues, son signos, o son, este, símbolos que representan la brujería, y yo creo que están geniales, ¿verdad? Yo creo que lo que vale la pena, no tanto, lo que, lo que vale la pena resaltar es eso, los símbolos, lo que comunican a través de los símbolos, y no tanto, digamos, la actuación, eso es secundario, yo pienso de que, lo que, lo que es rescatable, son los símbolos, te voy a dar otro ejemplo, el jarrón, donde sale un minotauro, si no estoy mal, o una especie de diablo, que violante le pide ese, ese, ese jarrón, ese, esa figura del diablo, eh, es interesante también, porque ella, eh, tiene guardado, un objeto, antiguo, entonces, eso, 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 refleja, pues, que quienes hicieron esta telenovela, sabían muy bien lo que estaban comunicando, y era, y eran, este, no eran escenas, como te digo, al azar, eran realmente bien hechas, con los símbolos correctos. y usted hablando de eso, me recordé, de otro ensino, que cuando ella hace, la, la, los cuerpos cambiar, y ella intentó hacer, eh, una, un cambio entre la cabra, el falso, el, el bebé, el, el chiquitito, con, con ella, para que pueda vivir, para siempre, joven, eso me parece a mí también, fantástico, me parece genial, como, ella, trata de perpetuarse, eh, digamos, mutando su cuerpo, viejo, porque ella sí dice, el cascarón viejo, al cuerpo de un bebé, entonces, ella, este, eh, quiere, salirse con la suya, ¿verdad? Ella, ciertamente, anda como, eh, tratando, digamos, de resolver, esa, ese deseo, que todos los seres humanos, tienen de perpetuarse, más allá de la muerte, ¿verdad? Entonces, eh, es interesante, que viene, a querer, ocupar el cuerpo, de un bebé, entonces, como te digo, otra vez, vienen los símbolos, en este caso, estamos, a, hablando ahora, como de reencarnación, o de posesión, de, de un espíritu, o de un alma, a, a, pues, a otro cuerpo, ¿verdad? Entonces, todos estos símbolos, de la brujería, son, son, son realmente extraordinarios, como, estas, como estos, como este conocimiento, me parece extraordinario, como lo, lograron, integrar, a una telenovela, de pronto, uno cree, que, que, esos conocimientos, pueden ser, este, solamente vistos, en documentales, o en películas, pero, esta es una telenovela, entonces, eso me parece maravilloso, como los directores, logran, eh, pues, compartir, ese, el conocimiento, eh, pues, todo el tema, de la brujería, que, obviamente, es un tema, que, la mayoría de la gente, desconoce, pero, que es muy atractivo, para la mayoría de la gente, entonces, creo que eso, este, lo, lo hace, lo hace, genial, por eso te digo, realmente, la telenovela de Chica Silva, es, una obra de arte, en todo, en todo el sentido de la palabra. Eh, usted ha, eh, lanzado, tiene un libro, que habla sobre el narcisismo, y la fisicopatía, ¿crees que, doña Buenvenida, tenía rastros de narcisismo, y fisicopatía? Mira, realmente, yo, no estoy seguro, no estoy seguro, y te voy a decir por qué, porque, a mí me late, que doña Bienvenida, tuvo un pasado, de realeza, tuvo un pasado, de mucha alcurnia, de mucha, eh, de mucha comodez, no sé si esa es la palabra correcta, es decir, que en su pasado, ella vivió, una vida, cómoda, en la abundancia, y en la riqueza, y esto te lo digo, porque ella, realmente, manifiesta, una altura, a pesar de que, en ese momento, de su vida, en la historia, de la telenovela, ella está, pues, este, ella es una simple, dueña de una pensión, ¿verdad? digamos, este, de mala muerte, ¿verdad? Pero es lo único, que había en el, en el Tiyuco, ¿verdad? Entonces, este, ahí llegan a dar, todos los, los mercaderes, y todas las visitas, del pueblo, pero, si tú te recuerdas, ella, cuando está hablando, con los portugueses, cuando está queriendo, este, involucrarse, con, con los portugueses, es decir, de, de hacer a José María, el novio de una, de los hijos, de los portugueses, era así como que, eh, una oportunidad para ella, para volver, a esa comodidad, a la que ella vivió, de tal manera, que en esas cenas, que, que mantienen, con los portugueses, doña bienvenida, y José María, ella manifiesta, una categoría, para hablar, muestra una altura, para comportarse, a, digamos, personajes, de, de la alta sociedad, aunque ella, es una pobretona, llamémosle así, ella realmente, se comporta, a la altura, y, 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 sus ademanes, son, son de, son muy peculiares, demuestran, que ella, en algún tiempo, fue una mujer fina, de categoría, de principios, y de valores, porque aparte de eso, tiene un lenguaje, muy culto, entonces, a mí me late, que ella, en algún tiempo, vivió una vida cómoda, entonces, el narcisismo, o mejor dicho, las personas, narcisistas, psicópatas, narcisistas, en realidad, no, no abarcan, este, género, me estoy refiriendo, hombre o mujer, ricos o pobres, pero, este, ella, al manifestar, de nuevo, esa, esa categoría, esos ademanes, de elegancia, de comportarse, pues, a la altura, de, de, de la alta sociedad, me late, que en algún momento, ella vivió, esa vida cómoda, y que ahora, era la oportunidad, de volver, a sus raíces, llamémosle así, entonces, la verdad, no estoy seguro, la verdad, no estoy seguro, si ella, realmente, era una mujer, narcisista, y que anda, tratando de aprovechar, la oportunidad, para subir, de categoría social, verdad, entonces, la verdad, no me deja muy claro, podría, yo creo que sería, un poco irresponsable, de mi parte, decir, si ella mostraba rasgos, psicópatas, narcisistas, sin embargo, en todo el estudio, e investigación, a la que yo me he dedicado, en el tema de psicópatas, narcisistas, una amplia mayoría, de personas, con estos trastornos, son aficionados, a la brujería, y al ocultismo, y también, son muy aficionados, a buscar, esa vida cómoda, y, pues, de la alta sociedad, entonces, aunque, doña bienvenida, muestra, esas características, ojo, no estoy diciendo, que ella, realmente, haya sido, una psicópata, una narcisista, pero, sí muestra, esas características, muestra, sus rasgos, llamémosle así, narcisistas, pero, que es muy diferente, a decir, ella era narcisista, o ella era una psicópata, realmente, quienes manifiestan, esas características, de psicópatas, en esta novela, definitivamente, es violante, y jacobino, también, me parece, que, el capitán, mayor, y el sargento, mayor, también, ellos son, son narcisistas, ellos son narcisistas, también, eh, quien, me parece, ah, también, creo, es más, quieres que te diga algo, creo que, Chica da Silva, muestra más rasgos, narcisistas, y psicopáticos, porque, miras a, a, a una Chica da Silva, que en algunos momentos, se comporta como una psicópata, mandando a asesinar, por ejemplo, a la otra bruja, le manda a quitar la, la boca, los labios, a otra le, a otra le manda a quitar, no sé si los dedos, los dientes, ¿verdad? Entonces, realmente, eso, eso, bueno, imagínate, Chica manifiesta, esos rasgos, más claros, porque no muestra, ningún tipo de arrepentimiento, y esa es una característica, de los psicópatos, narcisistas, ¿verdad? Que, no muestran, eh, carácter, rasgos de arrepentimiento, eh, o, por ejemplo, de, de, perdón, nunca se dio un perdón, de parte de, de Chica, entonces, eh, la pregunta era, hacia, doña bienvenida, no estoy seguro, si me dices de otros personajes, definitivamente, si están más marcados, Chica, sí, con certeza, Chica, con certeza, es una ropa, de veras, no, guau, increíble, yo me recordé, yo me recordé, de una incendia, que ella, yo me recordé, de una incendia, yo me recordé, de una incendia, en que ella, manda a sacar la cabeza, de, de Cayetana, de Cayetana, eso es terrible, que la entierra, ¿verdad? Sí, entonces, alguien dice, oh, ahora, lo inquisidor, va a julgarte, por ti, mandado matar, Cayetana, ella, fala, ¿por qué? ¿Cuál es el problema, aquella demente? ¿Cuál es el problema, de matar a ella? Chica, ¿qué estás hablando? Exacto, no, oye esto, ahorita yo también, me estoy recordando, aquella escena, donde hizo comida, al otro sirviente, y la sirvió en la fiesta, las orejas de Clara, no, a eso es aparte, ah, si la feijoada, no sé si es, al sirviente moreno, al sirviente moreno, Damian, 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 correcto, y lo hizo comida, y lo sirvió, oh, eso me pareció a mí, de una psicópata, por eso te digo, doña bienvenida, no muestra esas características, pero sí, obviamente, como te digo, en las investigaciones, que yo he hecho, todos los psicópatas, narcisistas, tienen aficiones, al ocultismo, y a la brujería, pero eso no, no necesariamente, hace a doña bienvenida, a una psicópata, o una narcisista, verdad, simplemente, ella es una bruja, o alguien que, ha querido salir, de ese mundo, pero, las circunstancias, la van obligando, a continuar, en ese mundo, de la brujería, verdad, porque violante, obviamente, la compra, con cualquier clase, de, pues, de requerimiento, que viola, acuérdate, que violante, tiene mucho poder, en el pueblo, y ella puede comprar, a cualquiera, y obviamente, ir a comprarle, un favor a doña bienvenida, con sus, poderes sobrenaturales, de bruja, o sea, eso era para ella, también una oportunidad, de hacer business, verdad, hacer business, perfecto, muy bien, yo quiero agradecerte, ahora, nos estamos encaminando, para el final del live, primeramente, agradecerte, por aceptar la invitación, por todo, que ha, compartido, con nosotros, durante este live, quiero agradecer, también, a varias personas, que han, enviado, reacciones, inclusive, a Rolando, a Rafael, Leiva, que está siempre, hablando, sobre algo aquí, también, sobre, sobre, violante, que ha comido, la carne, de Damián, esa escena, es genial, esa escena, es genial, como, el rostro, que hace, violante, cuando dice, que es esto, verdad, y cuando ella, le dice, con aquella sonrisa, y le dice, se trata de Damián, y como ella, ella había comprado, a Damián, esa imagen, es, para, nunca olvidarla, eso es, para el final, de la live, Javier, yo gustaría, que usted, pudiese hablar, de algún proyecto, o su página, invitar a las personas, a algo, que está haciendo, ahora, si quieres, y si hay algo, algo que usted, te gustaría, te ha hablado, y no, no, tuvimos, el momento, de hablar, usted puede, hablar ahora, el tiempo, es tuyo, por, 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 que haces, creo yo, que es una novela, o sea, que hoy en día, estamos hablando, de una novela, que se hizo, hace 30 años, creo que, 25, 25, ok, creo que eso, la hace, hace especial, tu canal, el trabajo, que haces, la verdad, te felicito, porque, le sigues dando vida, a la novela, nos sigues manteniendo, actualizados, de hecho, yo me quedé sorprendido, que alguien, en este tiempo, esté, dedicándose, a, digamos, este, proponer, hablar, dialogar, proponer, un conocimiento, sobre esta temática, perdón, sobre la novela, que aborda, distintos, tópicos, y a mí, como te digo, no se me olvida, esta novela, porque, aborda el tema, de la política, de la esclavitud, de las clases sociales, el homosexualismo, el lesbianismo, el machismo, la brujería, la religión, bueno, realmente, es una novela, realmente, que da mucho, de qué hablar, y la verdad, no me sorprende, que después de 25 años, se siga hablando, con mucha emoción, de esta telenovela, recreada, por excelentes actores, la verdad, yo sigo también, a todos los actores brasileños, y bueno, para ir finalizando, las personas, que quieran adquirir, mi libro, durmiendo con Jezabel, está disponible, solo en español, en la plataforma, de Amazon, obviamente, como escritor, yo sueño, que algún día, mi libro, esté, en portugués, escrito, para llegar, a otras latitudes, si alguien, este, quiere, traducir el libro, pues, y quiere comunicarse, conmigo, pues, para mí, sería, como un sueño, hecho realidad, me encantaría, conquistar, al público brasileño, con, con mi, novela autobiográfica, donde abordo, el tema, de la psicopatía, y el narcisismo, igual, me pueden seguir, en mis redes sociales, estoy como, Javier Samayoa, 79, y también, tengo un canal, de YouTube, donde, profundizo, sobre, el tema, de la psicopatía, y el narcisismo, visto, desde la óptica, espiritual, cristiana, y, por supuesto, apoyar, a todo aquel, que esté, en relaciones abusivas, algún consejo, yo todo esto, lo hago, de una forma, desinteresada, para los que quieran, comunicarse, conmigo, pues, con mucho gusto, ahí estoy a la orden, que más, les digo, este, ahí podemos también, conversar, acercarnos, pues, para mí, es genial, estar hablando, a, a un país, o dirigiéndome, a un país, donde no, donde la lengua, no es el español, aunque, mucho, me he notado, que mucha, mucha gente de Brasil, entiende muy bien, el español, no sé cómo nos entienden, porque a mí, me cuesta entender, el portugués, verdad, pero, este, para los que siguen, los actores que siguen, tus redes sociales, la verdad, este, mi respeto es para todos, mi admiración, este, un abrazo para todos, la verdad, solamente eso tengo que decir, gracias. Gracias, yo, yo empecé aquí, ¿cómo, cómo es? yo no puedo entender, no puedo comprender, usted también. Sí, pero, es un poco difícil, pero, como les digo, los brasileños, ¿por qué no se entienden? Digo, pero a mí me cuesta entenderlos, ¿verdad? Pero, cuando nosotros estamos hablando en portugués, ¿qué, qué otro idioma piensa que nosotros estamos hablando? Por ejemplo, si alguien empieza a hablar en, creen francés, a mí, quiero que un poco más, perto de, el italiano, o algunos sonidos, no todos, obviamente, pero, para ustedes, ¿cómo te suena el portugués? porque, para mí, es tan similar con el español. Sí, sí, tienes razón, de hecho, sí, sí, hay cosas que se les entienden en español, claro, hay cosas, pero, tener, digamos, una conversación fluida, se me dificulta, de hecho, fíjate, he visto algunos capítulos en portugués, de los que tienes en tu canal, pero, realmente, hay momentos en que me desespero, porque no entiendo, entonces, digo yo, no tengo que hacer clases de, de portugués, ¿verdad? Pero, igual, estoy ahí también dispuesto a que, me enseñen portugués, yo también puedo enseñar español. Qué bueno, así es. Javier, gracias, gracias por todo, se necesita de nuestra página, estamos aquí, viene un directo, se necesita de hacer una divulgación, ¿vale? Gracias, más una, una vez, por aceptar el convite, deseo a ti, para tu familia, un buen domingo. Gracias, gracias, una vez más. Gracias, un placer, de veras, es un honor, de veras, estar acá, participando en este, en este, en este live. Un abrazo, cuídense, estoy para servirles, hasta pronto.